El primer objetivo o tu primer objetivo, teniendo un producto en línea, teniendo un servicio en línea, es asegurarte que tu atención al cliente sea impecable. Tanto en el chat como si atendés a través de Facebook, de la página, de donde sea, tiene que ser impecable. Asegúrate de que tu equipo está realmente comprometido con la atención al cliente, porque lo que haces dentro de tu equipo se traslada hacia afuera. Lo que estás a punto de ver lo cambia todo. Somos una nueva raza de emprendedores digitales. Nos relacionamos y hacemos negocios de otra manera. Hackeamos las reglas para obtener nuestros propios resultados. Grandes resultados. Resolvemos problemas de manera creativa y buscamos impactar en la vida de nuestros clientes. ¿Dónde quieres estar en un año? ¿Y en cinco? ¿Y en diez? Mientras el mundo intenta rehacer viejas recetas, nosotros pateamos el tablero para construir una comunidad distinta, capaz de lograr todo lo que se propongan. Mi nombre es Ariel Brailoski. Bienvenidos a Confesiones de un Marketer. Cuando se evalúa el costo de una empresa porque se va a vender, porque van a tomar inversores, por lo que sea. Cuando hay una evaluación en el precio de una empresa, lo primero o una de las primeras cosas que se tiene en cuenta es el average customer value. O sea, el porcentaje, el promedio de costo de cada cliente. Y esto quiere decir cuánto vale cada uno de tus clientes. Cuál es el valor promedio de tu cliente en la compañía. ¿De qué depende el valor de tu cliente? Básicamente de la permanencia de tu cliente en la empresa, de la recurrencia en los productos y sobre todo de cuánto paga, cuánto compra. ¿Cuánto invierte tu cliente contigo? En Internet Marketing usualmente no se tiene en cuenta este valor. Vendemos a una persona y seguimos intentando conseguir clientes y traer nuevos clientes. Y a veces, casi siempre, es más económico mantener los clientes que ya tenemos que conseguir nuevos clientes. ¿Por qué? Porque el cliente ya nos conoce, porque el cliente ya nos ha comprado, porque el cliente ya ha recibido valor nuestro. Entonces, de alguna manera, es responsabilidad nuestra que ese cliente perciba el valor. Y se lee completamente al revés. O yo, por lo menos, a mí me gusta leerlo completamente al revés. ¿Cuánto valgo yo para mi cliente? Porque es ahí donde podemos desarrollar el negocio. Es ahí donde podemos establecer el valor correcto para lo que estamos haciendo y tratar de incrementar el valor percibido por nuestro cliente. Entonces, ¿qué significa el valor percibido? ¿Cuánto cree nuestro cliente que valen los servicios que nos está comprando? Esto es responsabilidad nuestra y usualmente se resuelve en la carta de ventas. Usualmente esto queda resuelto cuando presentamos la oferta. Cuando hacemos un BSL, por ejemplo, una video carta de ventas y presentamos un webinar o un stack, una pila de productos, le vamos diciendo al cliente cuánto vale el producto y cuánto se lo vamos a cobrar. Si hacemos bien esta presentación, el cliente realmente recibirá o percibirá que lo que está comprando tiene el valor que decimos que está comprando. Y a partir de ahí viene lo que conocemos como over delivery, sobre entrega. ¿Qué quiere decir? Que entregamos al cliente más de lo que el cliente ha pagado. Cuando juntamos estas dos cosas, tenemos algo que se llama fidelidad del cliente. ¿Qué quiere decir? Que el cliente empieza a comprometerse con nosotros y pasa al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Convertirlo en un prescriptor. Un prescriptor es un cliente que está tan fidelizado que sale a recomendar nuestros productos. ¿Ok? Hay un nivel más que es el evangelizador y ya hablamos de eso en otros lives. Un evangelizador no depende de lo que nos haya comprado, no depende de cuántos productos o cuánto haya invertido en nosotros. Un evangelizador es alguien que participa en nuestros lives, que participa en nuestros grupos, que comenta en nuestra página y que independientemente de si ha comprado o no ha comprado productos, está comprometido con nosotros y con comunicar nuestros productos, nuestro servicio, porque está convencido de que realmente estamos haciendo cosas de valor. Un prescriptor, a diferencia del evangelizador, es alguien que el compromiso lo determina a través de la compra de un producto. Compró ese producto, compró ese servicio, da un testimonio de ese producto o servicio, pero depende de nuevo del valor percibido, de cuánto cree nuestro cliente que valemos nosotros, cuánto cree nuestro cliente que vale nuestro producto o servicio. Ahora, ¿cómo hacemos para incrementar el valor percibido? ¿Cómo hacemos para incrementar el valor percibido? Primero, atendiendo de manera correcta al cliente. La primera gran frontera de tu negocio es el servicio de atención al cliente. Puede ser vos, puede ser una persona que está trabajando contigo, puede ser un asistente virtual que te ayuda, da igual quien sea. Si el servicio al cliente es bueno, el cliente se va a sentir contenido y ahí empieza a escalar su valor percibido. Cuando se cumple con el delivery, cuando el cliente realmente recibe lo que ha comprado, cuando la atención es buena, cuando el soporte, tanto técnico como al cliente, es impecable, ese valor se incrementa exponencialmente porque se siente contenido. ¿Cómo lo hacemos? Contestando mails dentro de las 24 horas. 48 si es un fin de semana. Parece sencillo, pero no lo es. A veces el gran caudal de emails hace que la gente, por lo general, hace que la gente no conteste en tiempo y forma y el cliente se resiente. Cuando el cliente tiene que volver a mandar un email reclamando lo mismo una y otra vez, el cliente se empieza a despegar de nosotros, a despegar de nuestro servicio, a despegar de ese compromiso que intenta asumir, pero que no termina de asumir porque no terminamos de ser creíbles. ¿Se entiende por dónde voy o no? Entonces, el primer objetivo o tu primer objetivo, teniendo un producto en línea, teniendo un servicio en línea, es asegurarte que tu atención al cliente sea impecable. Tanto en el chat como si atendes a través de Facebook, de la página, de donde sea, tiene que ser impecable. Asegúrate de que tu equipo está realmente comprometido con la atención al cliente, porque lo que haces dentro de tu equipo se traslada hacia afuera. Si tu equipo no está 100% comprometido, eso se va a saber fuera y cuando se sepa, el cliente se va a empezar a despegar. ¿Ok? ¿Se entiende? La segunda cosa es asegúrate que tu cliente tiene el delivery por el cual está pagando por tu servicio. Está recibiendo lo que compró, está recibiendo cada uno de los entregables en tiempo y forma y que no hay ningún tipo de interrupción en esa entrega. Si esto se cumple, vas a tener un cliente contento, vas a tener un cliente que esté dispuesto a propagar tus servicios, a contarlos, a prescribir tus servicios. ¿Bien? La tercera cosa que te tenés que asegurar de tener es un buen servicio de post-venta. Y esto, en esto las preguntas son esenciales. ¿Qué es hacer una encuesta para tus clientes? ¿Qué es lo que hizo que te compren? ¿Por qué se quedan? ¿Qué les parece el servicio? ¿Qué les parece la atención al público? ¿Qué es lo que cambiarían? ¿Qué es lo que más les ha gustado? ¿Qué es lo que no les ha gustado? Todo ese tipo de preguntas, cuando los clientes te las contestan, son oro en polvo. Acordate esto, tu mejor cliente es tu socio. Eventualmente se va a ocupar de que hagas más dinero, de que puedas vender más productos, solo por el hecho de haber cumplido con tu promesa. Tu peor cliente es tu mejor amigo. Tu peor cliente es tu mejor amigo. Porque tu peor cliente va a ser el que más te diga y sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de cuidado, sin ningún tipo de... No sé cuál sería la palabra. Sí, cuidado. No va a tener ningún tipo de problema en decirte cuáles son los problemas de tu servicio, de tu producto. Y si lo sabes leer, si lo lees despegado del resultado, si lo lees desde afuera, si no lo tomás como algo personal, que esto también nos ocurre. Cuando alguien nos critica y es demasiado despiadado en la crítica, nos tomamos eso como algo personal. En el momento que nos tomamos eso como algo personal, nos estamos apegando al resultado. Y entonces no podemos leer lo que nos están diciendo en realidad. Cuando despegamos ese resultado, cuando empezamos a escuchar realmente lo que nos está diciendo, podemos corregirlo. Y a veces ese cliente crítico y despiadado es el que más ayuda. Por eso digo que tu peor cliente, muchas veces, muchas, es tu mejor amigo. Porque es el que más te va a criticar y el que más objetivo será a la hora de criticarte. En el caso de las devoluciones que suelen pasar, lo que tenés que hacer es dar la devolución y luego asegurarte de saber por qué te la pidieron. Porque este es un dato importante. Y nunca preguntar el por qué de la devolución en el momento que se está gestionando la devolución. Porque, y esto es algo que aprendí de Hugo Brunetta, cuando uno, cuando alguien está pidiendo una devolución y nosotros tratamos de saber por qué está pidiendo esa devolución, usualmente la gente nos contesta cualquier cosa porque lo que quiere es la devolución e irse rápido. Ahora, cuando esa encuesta, cuando esa pregunta la hacemos un par de días después o un par de semanas después, el cliente ya no tiene la presión de contestar cualquier cosa. Y hay muchas posibilidades de que sea muy honesto con la respuesta. Aprendan a leer esas respuestas. Aprendan a no tomarlo como algo personal. Y van a sacar muchísima información sobre eso. Sí o sí. Acuérdense de esto. Piensen en el cliente, pero no en cuánto vale el cliente, sino cuánto valen ustedes para el cliente. Inclementen el valor percibido en cuanto al cliente y estarán ganando dinero siempre y teniendo un negocio lucrativo siempre. Nos vemos mañana a 9 de la noche para el último live de la semana. Les mando un abrazo grande. Dejen sus preguntas, sus comentarios y háganme saber qué les pareció. Gracias por estar ahí. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Y si quieres participar de nuestros lives diarios, no dejes de unirte a mi grupo de Facebook.